Vamos hoy 23 de diciembre, compras navideñas de último momento Estamos con la suegra que va aquí adelante, la señorita Merly, el joven Emanuel Estamos en el Paseo de la Castellana Este almacén queda al sur de la capital de Bolívar, Cartagena exactamente Están mirando que van a comprar unas sandalias Pues como pueden darse cuenta, hay sandalias para todos los gustos, todos los precios Pero lo más exitoso es que los almacenes están llenos Los almacenes están totalmente llenos, no les cabe una bruja, full full llenos Son compras pues de último momento Señor Emanuel, ¿cómo se siente hoy acá en Paseo de la Castellana? ¿Se siente bien? ¿Hay mucho pueblo? Vea No, acá encontramos un puesto de figuras infantiles Entonces vamos con el señor Emanuel a mirar Que va a escoger el joven ¿Qué vas a escoger Emanuel? Estamos acá mirando Este está de locos, de locos, de locos ¿Qué vas a mirar? ¿Qué figuras vas a mirar? ¿Cuál es esa? Ah, esa es la de Naruto, pero eso no se desarma ni se arma ¿Qué precio tiene esa? Emanuel, ¿cuál? ¿Cualquiera de las que están arriba, 32? Bueno Emanuel, ya sabes 32 mil Caminamos Mira el árbol allá Pues sí, entonces estamos hoy De compras Con la familia Cárdenas Esta vez estamos de compras Estoy mirando ¿Qué pueden conseguir a esta hora? Ya van a ser las 6 de la tarde No creo que van a conseguir mucho Pero bueno Vamos a esperar que salgan del almacén A ver qué logran conseguir Chao, chao Chao